Mi casita está ahí, se abogó la agua y perdí todo. Aquí está todo lo que yo perdí. Yo me fui para casa de mi hija y cuando llegué esta mañana me encontré con la sorpresa que no tengo nada. La mayoría de las carreteras han ido bajando el nivel del agua. Estamos ahora mismo en una fase de recuperación, pero esperando más lluvias. Estamos abriendo los caminos, haciendo a los estimados de daño, manteniendo vigilancia de los cuerpos de agua. Esa es la exhortación primero a todos nuestros ciudadanos, que no salgan a la calle si no es necesario, que no crucen cuerpos de agua en estos momentos.